Yo soy Áurea Carolina, yo vengo de Brasil, de la ciudad de Belo Horizonte, donde soy concejala. Yo fui elegida la concejala más votada de la ciudad el año pasado, 2016, y ahora estamos construyendo un mandato colectivo, popular, feminista, antirracista, periférico, en la Cámara Municipal, con otra concejala, que es Ciudad Falabella, mi compañera de lucha, de trabajo, y nosotras tenemos un equipo conjunto para desarrollar propuestas de radicalización de la democracia en nuestra ciudad, y sobre todo impulsar los temas de los derechos humanos, de la cultura, del derecho a la ciudad, a la vivienda, y bueno, somos mujeres, negras, LGBTs, indígenas, un colectivo muy diverso, que hace parte de este espacio institucional, que está profundamente conectado con los movimientos sociales. Estamos organizadas en núcleos de trabajo temáticos, desde comunicación hacia articulación política, también estamos referenciadas en temas de luchas, como aguas, como el tema de los trabajadores de las calles, y también creamos unos canales de participación ciudadana, que son muy experimentales, son como labs, son como grupos fortalecedores en los cuales las personas pueden participar. Trabajamos internamente con comunicación, articulación política, gestión, y también estamos referenciadas por temas de lucha, como la cuestión del trabajo en las calles, por ejemplo. Y a partir de los temas y de los núcleos de trabajo, impulsamos canales de participación ciudadana, para que la gente pueda traer ideas, sugerencias y proposiciones para políticas públicas, para proyectos de leyes, y también para nos ayudar a orientar las líneas políticas para los temas. Y ahora mismo creamos un lab para proyectos de ley sobre comunidades tradicionales, grupos religiosos de matriz afro-brasileña, y también grupos indígenas, para que tengan plenos derechos de acceder a los espacios públicos en la ciudad, que hoy no tienen completamente garantizado ese derecho. Y también para que los templos religiosos de esos grupos sean respetados y tengan un tratamiento igualitario por el gobierno municipal. Entonces, este es un ejemplo de cómo creamos propuestas colaborativas con las comunidades afectadas. Y también desde una perspectiva crítica e inclusiva, porque son grupos muy invisibilizados, muy desvalorados, y que nosotros trabajamos con ellos de una manera democrática realmente, de cooperación. Entonces, es un mandato que intenta vocalizar, junto con las luchas, sus necesidades, sus cuestiones sobre la ciudad. Y más allá de ello, es un mandato que, dentro de la institucionalidad, es un referente de compromiso de radicalidad, que está también para criticar los desmandos del gobierno que muchas veces no escucha a la población. Bueno, la democracia del siglo XXI, yo creo que será impulsada desde las mujeres, las jóvenes, las negras, las indígenas, las trans, las mujeres del sur global, y también la gente que vive la vida común, cotidiana, para que pueda decir desde la experiencia que quiere para el funcionamiento del sistema político, más allá de las instituciones, la democracia, de la proximidad, de la vida, en que todas las personas puedan hablar de sí. Yo valoro muchísimo el encuentro Ciudades Democráticas, porque es una plataforma de conexión, de experiencias, de prácticas, de personas que por distintos sitios por el mundo están tratando de inventar, crear maneras de tornar la democracia una realidad, más que un discurso, más que una idea, algo que cambia la vida de las personas, desde una manera de promover justicia social. Entonces, para mí es como un reforzo de estas convicciones, que son principios, pero también una demostración de que sí es posible poner en marcha esas ideas. Entonces, aquí es como una inspiración, para que veamos unas a las otras y sepamos que no estamos solas en nuestras ciudades, tenemos una red global que empieza a tejerse y bueno, es una alegría también poder estar aquí y hablar de lo que estamos haciendo en mi ciudad.